Dime tú el valor que tengo miedo Ayúdame a vencer esto que siento A veces el viento sopla resido Y el camino aunque andamos se hace lento Necesito sentir que estás conmigo Necesito tu mano aquí en mi pecho Que se oprime por cargas día a día Necesito desahogar mis sentimientos He sido como roble en el verano En cuanto entra la lluvia en mis zapatos Remolino antes pedazando muchos sueños Me he caído, me he parado, he llorado y he reído Pero hoy tengo miedo, te confieso Tengo miedo en sentir esto que siento Tengo miedo de otra noche sin el sueño poder conciliar Préntame tu hombro para hacerlo Necesito llorar Como dice Tu mano se vende, me diga esa noche al oído Es hoy contigo El mundo a veces se presenta blanco y negro Hay cadenas que por más de esfuerzo no rompemos Dame un trozo de esperanza que amanezca entre mi almuerzo Dame la llave que encierra este morbo a guardarla en mi alma He sido como roble en el verano He venido a entrar la lluvia en mis zapatos Remolinos antes pedazando muchos sueños He caído, me he parado, he llorado y he reído Pero hoy tengo miedo, te confieso Tengo miedo de sentir esto que siento Tengo miedo de otra noche sin el sueño poder conciliar Préntame tu hombro para hacerlo Necesito llorar, necesito llorar Como dulcemente me diga esta noche al oído Beso y dormido Dame tu hombro para hacerlo ¡Aviva la mujer! ¡Aviva la mujer! ¡Aviva por ese coro! Dame tu hombro para lo que tengo que ir Ayúdame a vencer esto que siento Dame un trozo de esperanza Y amanezca entre mi hombro para guardarla en mi alma Dame tu el valor que tengo miedo Ayúdame a vencer esto que siento Dame un trozo de esperanza Y amanezca entre mi hombro para guardarla en mi alma Necesito llorar Necesito llorar, necesito llorar Que tu voz dulcemente me diga esta noche al oído Y amanezca entre mi hombro para guardarla en mi alma Y amanezca entre mi hombro para guardarla en mi alma Y amanezca entre mi hombro para guardarla en mi alma Y amanezca entre mi hombro para guardarla en mi alma